¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazas Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mi Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba No confundo ayer, pastor No me interesa tu cielo Toda el agua va hacia el mar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Luz, luz, luz del alma Luz, luz, luz del alma 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 No woman, no cry No woman, no cry No woman, no cry No woman, no cry Said, said, said I remember When we used to sit In the government yard In Trenchtown Hover, hover, star-pending For grace And they would Bingle with the good people we made Good friends we have Oh, good friends we've lost Along the way In this right future You can't forget your past So dry your tears, I say And no woman, no cry No woman, no cry